Bajo el lema Yo Quiero Ir al Chirripó, el área de conservación La Amistad Pacífico realiza un concurso dirigido a estudiantes tanto de primaria como de secundaria de Pérez Celedón. Tienen que elaborar una maqueta representativa del Parque Nacional Chirripó, incluyendo paisajes, geomorfología, flora y fauna, turismo, cuencas hidrográficas, páramos, bosque, de tal forma que se resalten los valores de conservación de estas áreas silvestres protegidas. Debe medir 60 por 60 centímetros, utilizar materiales reciclados, en la parte posterior de la maqueta se debe incluir un texto narrativo, de lo que se representa la misma. Bueno, este concurso busca algunas cosas claves, primero que nada abrir una ventanita para los generaleños, de tal manera que los estudiantes, futuras generaciones de nuestro país, de nuestra región, de nuestro cantón, puedan tener la oportunidad de ir con sus papás a conocer el Cerro Chirripó más de cerca. A vivir el Chirripó, como se dice. Y lo que se busca es que este generaleño del mañana tenga un acercamiento a la montaña más alta del país y que pueda hablar con propiedad de uno de los orgullos que tenemos aquí en Pérez Celedón. El premio será un viaje al Chirripó del viernes 14 al domingo 16 de julio de este año, incluyendo alojamiento, alimentación, traslado de equipaje y podría subir acompañado de sus padres. Los trabajos se recibirán el sábado 25 de febrero en la Plaza Deportes de San Gerardo de Rivas a las 7 de la mañana y hasta las 12 de mediodía. Sé que van a decir que es muy rápido, que faltan pocos días, pero lo que yo digo es lo siguiente, si nadie presenta una maqueta, nadie va a ir al Chirripó, pero si alguien la presenta, pues esa persona sería la ganadora. Si son dos, ya tenemos cómo seleccionar. Pero la idea es que sea como una pequeña semilla del saber, del conocimiento, de tal manera que a futuro, ojalá, logremos, como cantón y políticamente hablando ahí, que el Chirripó sea un poco más abierto al generaleño, que haya más oportunidades, porque realmente es valiosísimo que conozcamos la historia de Pérez Celedón, tercero a la muerte, pero lógicamente la historia geológica y turística del Parque Nacional Chirripó. Los resultados de los ganadores se darán a conocer el martes 7 de marzo por un jurado compuesto por tres funcionarios de la CLAP.